Palabras del señor Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Queridos compatriotas, querido Ministro de Estado, señor Alcalde, hace más de 40 años Huaycán empezó como un proyecto donde los primeros moradores traían sus esteras y así empezó. Así empezó, no había nada acá. Hoy día lo que tenemos es una ciudad pujante con más de 200.000 habitantes y que no tiene nada que envidiar a otras ciudades de Lima. Tiene industrias, carpinterías, metalmecánicas, pero aún falta la presencia del Estado. Falta a través de los muros de contención, a través del saneamiento de agua, desagüe, a través de las pistas para llegar hasta los sitios más altos. Tenemos que hacer el esfuerzo del Estado y este gobierno, su gobierno, de continuar el proceso de asfaltado, pistas, veredas, sistemas de agua, desagüe y muros de contención que nos están pidiendo particularmente en las zonas altas para darnos la tranquilidad a nuestras familias. Ese es un compromiso que ya estamos cumpliendo poco a poco, pero de manera permanente. Por eso yo quiero saludar la voluntad de sus dirigentes, la voluntad de su alcalde, la voluntad del ministro de Vivienda y el viceministro, tanto René Cornejo como Enrique Juscamaita, se están poniendo las pilas y yo si fuera dirigente de Huaycán, me los traigo acá y los hago apadrinar Huaycán para que se queden acá a trabajar. Pero en fin, no soy dirigente de Huaycán. Pero sí es importante que la inclusión social vaya no solamente con los programas sociales. Los programas sociales pueden resolver momentáneamente problemas, pero lo que necesitamos es desarrollo. Por eso es que esta semana hemos estado anunciando la llegada del gas, la consolidación de las reservas de gas que van a permitir en un corto plazo las conexiones domésticas y el abaratamiento del gas para cada familia del Perú. Asimismo, dentro de poco vamos a aplicar un fondo de solidaridad del gas para las familias más pobres, en el cual estimamos que en la primera etapa serán más de medio millón de beneficiarios que tendrán un gas barato para de esa manera ayudarlos a aliviar un poco lo que es la economía familiar. Esto es parte de la inclusión social. No solamente son programas sociales. El desarrollo para todos es la verdadera inclusión social. La distribución de la riqueza en el país es la forma de hacer distribución social. Y para eso quiero trabajar de la mano con sus alcaldes, con sus dirigentes, para poder plasmar un plan de desarrollo no solamente de Huaycán, sino de todas las ciudades pujantes como Huaycán. Porque en todos sitios tenemos el problema del agua y desagüe, las veredas, las pistas, el reforzamiento de las casas en los cerros, en los ríos, para que no se salga de su cauce el río y no cause desgracias. Asimismo, estamos trabajando en la educación y en la salud. En Tarma hemos inaugurado un programa de colocación de puentes de dientes para nuestros adultos mayores que no tienen dientes puedan tener nuevamente sus puentes dentales y por eso contribuye a la nutrición y también a mejorar nuestra autoestima para poder sonreír libremente y no estar con el problema de taparnos la boca. También estamos trabajando otros programas como el programa para poder ver, ver mejor, que lo vamos a inaugurar dentro de poco en Huánuco, pero cada programa se va a extender y va a llegar a tu casa, va a llegar a tocarte, porque ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Es un gran esfuerzo porque demanda mucho dinero, pero es una forma de decirles a ustedes que los respetamos y es una forma también de mostrarles mi agradecimiento, porque si no fuera por el voto de ustedes, yo no estaría aquí parado. Por lo tanto, soy su primer servidor y tengo que dedicarme a trabajar con ustedes de la mano para cumplir lo que les ofrecía a todos ustedes, porque ese es mi modo de trabajar. Y para terminar, desearles una feliz Semana Santa. A nombre de Nadine, de mis hijos, desearles con un fuerte abrazo una Semana Santa en familia, en paz. Nada de estar tomando mucho, estar reencontrándose con los hijos, con la familia, y que la pasemos bien los peruanos y las peruanas, porque este año, con toda seguridad, nos va a ir mejor. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Huaycán! ¡Y que viva el Perú! Muchas gracias. Las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, al entregar a Huaycán los 16.000 metros de pistas nuevas.